Muy buenas tardes, soy Peter Harman, gerente general de Lubricación y Tecnología, Luptex SAC. Nos encontramos el día de hoy en el evento de MIMPRO, participando, apoyando como siempre a la minería y compartiendo con nuestros clientes. En esta oportunidad les voy a contar, Luptex se dedica a la distribución de productos móviles, lubricantes móviles. Somos un distribuidor autorizado, especializado en la industria. Llegamos no solamente a la minería, sino a diferentes sectores como pesca, oil and gas, transporte, construcción, puertos e industria manufacturera en general. Nuestra oferta de valor, además de contar con productos de alta tecnología móvil, el cual es la marca líder en el Perú, añadimos a nuestra propuesta de valor unos sistemas de lubricación FMS que permiten obtener diésel ultralimpio. Un código de limpieza ISO 11 o menor, es decir 0.5 gramos por cada 10.000 galones. Esto permite optimizar todo el tren de potencia de los equipos diésel en nuestros clientes. Además, complementamos nuestra propuesta con sistemas de monitoreo en línea. Este, por ejemplo, es el primer sistema de monitoreo en línea que permite medir la condición del aceite y la condición del componente de la máquina a través de una lectura óptica de las partículas. No solamente el control de partículas, sino además determinar qué tipo de partículas están dentro del fluido. Así que muchas gracias por visitarnos el día de hoy y estamos a la orden. Como repito, mi nombre es Peter Harman y la compañía es Luptexac, distribuidor autorizado de móvil. Muchas gracias.